¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igualmente dentro de unos días van a tener un video especial Un video especial que no tiene nada que ver con un mundo especial Un video especial donde yo me imaginé videos que nunca subí al canal O sea, que nunca pasó nada ¿Por qué pasó? ¿Qué ha pasado? Sobre que yo ahora no pude haber subido Porque ocurrió algo que mi producción dijo Bueno, no lo suba hoy porque tiene tal error Entonces por eso Yo a veces veo que video subo Va a haber De todo tipo porque van a ser Videos que nunca vieron en su puta vida O sea Nunca vieron en el canal Por ejemplo En Gran Turismo 4 En la serie de Contrarreloj Hay videos que nunca Hay Contrarreloj Que se reemplazaron por otro Contrarreloj Porque la verdad nunca Nunca pudimos subir un Contrarreloj Bueno, o sea Si era un Contrarreloj de Rally Se reemplazó por otro Contrarreloj O fue un episodio eliminado Y se puso otro capítulo nuevo Es así Yo voy a seguir grabando esa serie Hasta el final O sea, hasta el último día Que tenía que subir Esa serie Que son 10 capítulos Vamos por el capítulo 6 Y ahora ya Seguro que no serán 7, 8, 9 Y el último capítulo Que ese va a ser comentado Porque prácticamente Nunca podemos subir O sea Va a ser un gameplay Ya más directo Va a ser un gameplay Como que ya subimos el auto Mostrando las tres cámaras Dos cámaras de arriba Por ejemplo La que es del techo Y la de No sé Y la de No sé Helicóptero Cuando está el helicóptero Viendo qué pasa En las cargas de auto O así Entonces O la de Que se vea Como Jester Por ejemplo También Entonces por eso Vamos a hacer un video más directo Va a ser un Contrarreloj Que va a tener mucha Polenta en serio Y va a ser Dos contrarreloj El sucede final No va a ser uno solo Tal vez sean tres No sé Vemos bien eso Porque todavía Estamos clarificando El fin de la serie Eh Supongamos que el Ud Bueno Que Gran Turismo 4 Es la serie Que ahora Bueno Empezamos lunes Supongamos que el capítulo 7 Se suba El día Jueves Por ejemplo Igualmente la serie De desafíos También tenemos que grabar La serie de desafíos Todavía ni siquiera grabamos Los desafíos Pedidos por algunos suscriptores Estoy No sé Estoy un poco perdido Últimamente Porque estoy O subiendo Los mismos juegos O estoy Fijándome Que juego puedo grabar En tal día Entonces por ejemplo Si grabo Vamos a hacer los bucay Domingo Hoy viene GTA Porque hoy Bueno La realidad es muy especial Si no vendría Gran Turismo 6 Si no estaríamos El día de mañana El GTA Y tocamos Bueno El día Pero bueno Siempre pasa Mañana vamos a tener Forever 2 Chevy Primer capítulo En serio Vamos a tenerlo Porque ya Estoy harto De grabar siempre Lo mismo O sea Si quiero empezar Con contenido nuevo En Play 3 En Play 2 En PCP Todavía no voy a decir Nada de cuando Voy a tener los cables Componentes Para poder Grabar la PCP Y voy a tener juegos Nuevos Voy a tener juegos De Japón De todo Porque la PCP Se puede agregar También con el PSG Pero la PCP La uso más Como una consola Pirateable Sin online Y la PCP Tiene online Entonces la tengo que usar Con pocos juegos Porque la verdad Me pesa mucho Tener programas De la pirateada Entonces bueno Les voy a decir Eso solo No más Espero que hayan disfrutado En especial Y bueno Fue una carrera rápida Con muchos chocos En Corea Se chocaron todos los autos Hicieron mierda Y este me ha dado Un salendo Aunque Tengo la cara Medio pelotudo Mentira Es broma Nada por eso De los videos Chicos